Hola, ¿qué tal amigos? Me encanta saludarlos. Bienvenidos a Reto 4 Elementos. Vamos a hablar del capítulo 47 del avance. Vimos que ya los verdes, azules y rosados se encuentran en la aldea. Y cuando llegó Rodel con Lucy a la aldea, los azules se quedaron bastante sorprendidos. Jan de los azules le grita que qué suerte tiene Lucy Maravilla, que no toca ni una pista y gana. Por su parte, Rodel dice que no sabe si es que lo esperaban a él o a Ricky. Por otra parte, los rojos, celestes, morados y vinotintos tendrán que enfrentarse en una prueba de agua para no tener que irse al inframundo. ¿Quién sería la primera pareja en pisar el inframundo? Todo esto lo sabremos esta noche.